... ¡Suscríbete al canal! 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 que yo me gusta ah, no, ¿estás hablando de los hermanos? ¿y tú? ¿cómo te busco? No, no, ¿qué me va a decir? pero este caso es que los hermanos los hermanos los hermanos los hermanos y que no se nos vio las manos las manos No, no, no. ¿Te acuerdas de la vida? ¿Safurada? ¿Era la palabra? Si, yo tengo que irme a la casa, yo me voy a sentir tu mano. A mí me voy a sentir tu mano, yo me voy a sentir tu mano. Le quiero que yo me perdí. Yo me voy a sentir tu mano y yo me voy a sentir tu mano. Yo me voy a sentir tu mano, yo le voy a sentir tu mano, ¡Vamos! La verdad es que yo quiero que soy un hombre de mi monstruoso. Pero yo quiero que soy un hombre de mis mis amigos, y yo quiero que soy un hombre que me llame la familia. No se vio francés, no se vio de mi. Mi me duele maria que me duele. ¿Cómo te vas a retirar de mi? No, no se vio. Aquí, yo soy civilizado. Yo soy hérifo. ¿Cómo te vas a ir civilizado? Yo soy. Yo, yo soy patrono. Yo soy yo. ¿Cómo te vas a ir? Yo, ¿qué te vas a ir? Yo soy civilizado. Yo soy civilizado. ¿Qué es lo más que te gusta? ¿Mami? ¿Qué es lo más que te gusta? ¡Suscríbete al Jango! ¡Mali! ¡Awa! ¡No te gusta lo más que te gusta! ¡No me gusta! ¡No! ¡No te gusta! ¡No te gusta!